Esta exposición es de calendarios o almanaques japoneses. Es extremadamente interesante como imagen, así que animamos al público a que concurra, porque cada almanaque realmente es un dechado de virtudes de las artes gráficas como artes, como soporte de la imagen. Bueno, va a estar abierta en el horario que funciona el museo, que es de 10 a 3 de la tarde, 10 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, hasta el 31 de marzo inclusive. Es una descripción, podemos decir, muy clara de lo que puede ser Japón, ¿no? Una descripción abreviada de su cultura y sus paisajes también. Me pareció, esa síntesis que acabas de hacer, me parece muy interesante. Es esa, creo que la intención es mostrar un Japón desde distintos enfoques. Enfoque artístico, enfoque, vamos a decir, del paisaje, de las costumbres a través del kimono, etcétera, etcétera, etcétera. Y transmite con sinceridad lo que podríamos llamar el espíritu japonés, que tanto nos apasiona y nos produce curiosidad a los occidentales. Es realmente, en la historia del arte universal, el arte japonés ha tenido una influencia que muchas veces no percibimos. En el auto europeo, los japoneses influyeron en gran medida, según algunos críticos, historiadores del arte, en movimientos tales como el impresionismo, incluso en la obra de grandes de la pintura universal como Van Gogh, Picasso, etcétera. Tenemos que agradecer la muestra a la Embajada de Japón. Vinieron a acompañarnos, y perdón que lo voy a tener que leer, de la Embajada de Japón, del Departamento Cultural y Relaciones Públicas, Akemi Ito, y de la consejera, que tendría que haber nombrado en primer lugar, Yasuyo Kajimoto, dos personas que además, más allá de la muestra, nos pusieron en contacto con el ser humano real, con su sencillez, el arte de ellos es sencillo, con su proximidad, vamos a decir, al interior, al corazón, y además a una visión muy particular del mundo que tiene raíces religiosas. El mundo del japonés es un mundo cósmico, no es un mundo limitado a la tierra y el cielo. Es un mundo que es abarcativo. Y el artista japonés, en esta muestra, ustedes verán que en realidad, la lee desde la mente, desde el corazón y su brazo, sea portando una cámara, un pincel, es una extensión de su ser, que lo plasma ahí en eso.